¿Qué es el documento del presidente Peña? Esperaremos el documento del presidente Peña mañana y en su momento haremos un análisis, un diagnóstico y un juicio al respecto. Queda claro que llegamos al primer año en medio de una crisis económica, en medio de una aprobación muy baja, quizá la más baja de la historia reciente de nuestro país para un presidente de la República, que no se han resuelto los asuntos de seguridad, que hay un subejercicio de los recursos públicos, que no hay obra, que no se está moviendo lamentablemente el país. Pero hemos tenido un poder legislativo que está dando resultados, que ha trabajado con madurez y que ha puesto por encima de cualquier circunstancia, de cualquier tema político a la nación y a los mexicanos. Viene un periodo muy intenso con toda la parte económica. Entiendo que el presidente de la República presentará antes o el 8 de septiembre, a más tardar, el paquete económico. Y una vez que lo recibamos también al respecto, daremos nuestro punto de vista, no solamente sobre la ley de ingreso y el presupuesto, sino probablemente sobre una propuesta de reforma fiscal y hacendaria. Nosotros como grupo parlamentario estamos por sostener el dictamen en sus términos y en todo caso, como lo dije ayer, por fortalecerlo. Pero nunca porque se haga cambios que simulen un sistema que no exista. Nos parece que la ley que le falta a la reforma educativa es precisamente el corazón de la reforma. El servicio profesional docente debe permitir que la Ley General de Educación y que la del Instituto Nacional de Evaluación puedan funcionar. Y no podemos darnos el lujo de aprobar una norma que no resuelva y que no complemente de manera integral una reforma de hondo calado como es la educativa. Nosotros vamos a cumplir la ley. El artículo 37 del reglamento de esta Cámara, en su fracción quinta, es muy clara, establece que aquellos asuntos que se enlistaron para un periodo extraordinario, si no fueron desahogados en el mismo, deben de desahogarse en la sesión inmediata al inicio del periodo, es decir, en la primera sesión ordinaria del periodo. Eso está en la ley, no hay nada que discutir, no hay nada que negociar. Yo no creo que la ley puede estar por debajo de un acuerdo político. Por eso están hoy los maestros por el incumplimiento a la ley y por jugar acuerdos con quienes no debemos acordar. Gracias.